¡Suscríbete al canal! Una moneda, pensaba en sus cielos retombrados, cuando una morenaza le robó el corazón. Trabajo en el supermercado, conozco a Rafael, el amigo de Carlos. Y al día yo pido por la ventana, volar al patinete, tatuando las paredes. Un niño tocando sin propiedad, mientras el componido llega quemando llanta. Vamos a hacer la apariencia, cuidado con el chilo, y al menos el caballo. Fiesta de la calle, música del barrio, siempre vino y si vienes se va. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Los cuerpos que suben en pareja, bailando y gozando, en círculos de paz. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Fiesta de la calle, música del barrio, todo el mundo goza. Por eso, agarré mi mochila Con mi pata de perro Me puse a volar Bailando en tu sitio en tu vida El borde es un color Y la diversidad Escucha las voces de la gente Que claman por su sucia Por más inundar Carnales, la música es el puente Donde siendo pescitos Nos podemos encontrar todos Fiesta de la calle Música del barrio Fiesta de la calle Música del barrio Todo el mundo a gozar Aquí, en el sótano De México, te lo sigan Fiesta de la calle Música del barrio Todo el mundo a brincar ¡Vamos! 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 Música del barrio Música del barrio Música del barrio